Hemos hablado de la noticia y hemos dicho que una de las estructuras más frecuentes con las que se redacta una noticia es con la pirámide invertida. Ahora estudiemos las características y el proceso de elaboración de la pirámide invertida. ¿Se acuerdan de Juan, verdad? Si nuestro amigo elige redactar una noticia, ¿cómo puede redactarla? ¿Se acuerdan del accidente? ¿Se acuerdan del lugar? ¿Se acuerdan de la cohesión? ¿De qué manera podría redactar Juan su noticia? ¿Cómo podría incidir en lo más importante? ¿Qué tipo de preguntas podría hacerse? ¿Qué debe hacer para lograrlo? En este caso, como ya se pueden ir imaginando, Juan necesita recurrir a nuestra pirámide invertida. Entonces, ayudemos a Juan. Veamos en qué consiste. Antes de redactar cualquier noticia, hay unas preguntas que tiene que hacerse nuestro protagonista. La primera, ¿qué va a decir? Y cuando ya tenga los datos y sepa qué decir, tendrá que preguntarse cómo lo va a decir y cómo va a ordenar los datos. En el caso de la estructura de pirámide invertida, ya veremos que en este orden tendrá que ir de lo más importante a lo menos importante. Muy bien, como podemos apreciar, la pirámide invertida va de lo más importante, donde tenemos el líder sumario, hasta lo menos importante, donde se encuentra el remate. Entonces, se va organizando, tenemos lo más importante con el sumario, elementos complementarios, un background que son antecedentes que en algún momento han sido publicados con antelación, un breve desarrollo de otros elementos complementarios y los últimos elementos que ya no sean importantes se colocan en el remate. ¿Por qué pirámide invertida? Porque en el caso que el periódico no tenga mucho espacio para publicar la noticia, podrá ir cortando los elementos que sean menos importantes y que se encuentren en la parte final de la noticia. Entonces, la pirámide invertida consta de un titular o título que resume el contenido de la noticia en una sola frase. Está construida de manera clara y lo más objetiva. No realiza valoraciones. Recuerden que en este titular podemos encontrar el antetítulo, el título y la bajada. A su vez, posterior al título encontramos el id o entradilla que consta de un solo párrafo que está compuesto por frases cortas. Y aquí da la respuesta a las preguntas esenciales. El qué, el quién, el cuándo, el dónde, el cómo, el por qué, dependiendo de qué preguntas sean mucho más relevantes. Posteriormente, encontramos el cuerpo de la noticia que se compone de dos a tres párrafos. Ofrece una exposición más detallada en la noticia en respuesta a las preguntas ya mencionadas. Y en la parte inferior ya del cuerpo, para terminar, encontramos el remate. Entonces, este gráfico nos permite visualizar cómo está estructurada la pirámide invertida. Tenemos el título, el subtítulo, no olviden que podemos tener también el antetítulo. Tenemos el id, donde contestamos las preguntas relevantes qué, quién, cuándo, dónde, por qué, cómo, ¿no? Y dependiendo también del nivel de importancia, tenemos el cuerpo de la noticia con datos en orden decreciente. Y finalmente tenemos los detalles. En el momento que nosotros estamos redactando, es importante tomar en cuenta que debe haber conexión entre los párrafos. A veces los leads hablan de un individuo, por ejemplo, ¿no? Y en el segundo párrafo se inicia con un nombre. Pero, ¿cuál es la conexión que hay entre ambos párrafos? Por ejemplo, que en el primer párrafo se diga un ingeniero fue secuestrado a hierbo a presuntos subversivos en un pareja rural del norte huancabalica, según informa la emisora RPP. Rafael Santos, que trabaja para la empresa, ¿no? Que dice el segundo párrafo. Pero, ¿cómo vinculamos Rafael con el secuestrado? Es mucho mejor que se redacte este segundo párrafo de la siguiente manera. El secuestrado, Rafael Santos, que trabaja para la empresa, entonces ahí se mantiene la conexión entre los párrafos, ¿no? Porque tienen que estar vinculados. A vez, los párrafos siempre tienen que estar conectados. Hay una transición entre ellos, ¿no? Pero un segundo párrafo debe continuar con la noticia dando una mayor información sobre los hechos, ¿no? Que se han dado en el lead, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, si uno ya redactó en el lead o entre día, ¿no? El segundo párrafo puede ampliar un dato, puede explicar uno de los elementos, ¿no? El qué o el quién, atribuir una cita, ¿no? O, por ejemplo, otro elemento importante, ¿no? Pero, ¿qué ocurre si se aborda un tema totalmente diferente? Entonces, no hay conexión. Están aislados, ¿no? Entonces, eso genera que haya confusión en el lector, ¿no? ¿Por qué? Porque se pierde la continuidad entre los párrafos que han sido redactados. Recordemos que en pirámide invertida estamos escribiendo de lo más importante a lo menos importante. Pregunta, ¿podemos colocar datos nuevos o relevantes en el último párrafo considerando que hay una jerarquía? La respuesta es no. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, no? Si se colocan información intrascendente. Si es intrascendente, entonces no es noticia. ¿Por qué? Porque no se puede colocar algo que no ha sucedido o que no se conoce, ¿no? Entonces, hay que evitar concluir con aquello que se desconoce, ¿no? Hay que evitar concluir con suposiciones, ¿no? ¿Por qué? Porque son intrascendentes y no tienen nada que ver con un hecho que ha sido confirmado. Muy bien. Ahora ha llegado el momento de practicar, ¿no? Entonces, leamos el siguiente caso, ¿no? Y una vez que lo hayamos terminado de leer, ¿no? Determinemos su estructura, ¿no? ¿Cómo es el titular? ¿Qué ocurre en el lido de entradilla? ¿Cómo está organizado el cuerpo de esta noticia? Sustentemos, ¿no? Cada respuesta. Igual que en el caso anterior, ahora leamos este texto periodístico acerca del Banco Santander, ¿no? Banco Santander pierde 8.771 millones en 2029. ¿No? Igual, ¿no? Hablaremos de una pirámide invertida. ¿Qué pasa con esta estructura? ¿Cómo está compuesto el titular? ¿Cómo se elaboró el titular? ¿Qué preguntas están tomando en cuenta? ¿Cómo se ha organizado el cuerpo de la noticia? ¿Cómo se está terminando? Entonces, de todo lo que hemos visto hasta acá, podemos concluir que la pirámide invertida es una técnica que consiste en organizar el mensaje que queremos transmitir en orden a importancia. ¿No? Quiere decir que la parte crucial, central, fundamental de la información se debe incluir en el primer párrafo. Y, posteriormente, los detalles que complementan, ¿no? Y otros detalles que complementan a los anteriores hasta llegar a lo menos relevante. Esta estructura permite que el lector pueda adentrarse en el tema y recibir mayor información a medida que avanza de párrafo en párrafo. Por consiguiente, permite descubrir el contexto, ¿no? Esa es la importancia. Gracias.